Siento que si hablo, te voy a nombrar, que si salgo a la calle, te voy a encontrar, si contesto el teléfono voy a escuchar, es cosas tuyas que no quiero oír más. ¿Para qué perdón después de tanto dolor? Si el perdón no sana lo que mi alma sufrió. ¿Para qué negar lo que siento, adiós? Aunque mi corazón quiera, mi conciencia no dijo no. De veras quisiera poder besarte y en la espalda acariciarte, pero mi conciencia no olvida y me traicionaste. Siento que si hablo, te voy a nombrar, es por eso que te dicen que no quiero hablar. Siento que si pienso me va a traicionar, esa parte de mí que se niega a olvidar. ¿Para qué perdón después de tanto dolor? Si el perdón no sana lo que mi alma sufrió. ¿Para qué negar lo que siento yo? Aunque mi corazón quiera, mi conciencia no digo no. No. ¿Para qué perdón? No, no. ¿Para qué? ¿Por qué me duele el corazón y no aguanto este dolor? No, 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 no. ¿Para qué perdón? No, 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 no. ¿Para qué? No existe solución, no busques mi perdón, que eso no existe. No, 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 no. Si pudiera olvidar Te podría perdonar Y borrar lo sucedido Que nunca hubiera ocurrido Si pudiera perdonar Si pudiera olvidar Te podría perdonar Pero me duele amarte Cuando empiezo a recordarte Como quisiera ¡Ivanda Ríos! ¡Será lo que querías! ¡Suscríbete al canal! Gracias.